¿Qué conceptos cubre el seguro relacionado con su atención médica? Bueno, lo que la aseguradora va a pagar derivado de un accidente son los honorarios del médico, gastos del hospital, medicamentos relacionados con el tratamiento, causa del accidente, material de curación, rayos X, laboratorio, ultrasonido, tomografía, resonancia, todo lo necesario y que sea y esté sustentado y justificado por el accidente que sufrieron. ¿Qué es lo que no cubre el seguro relacionado con su atención médica? Bueno, pues todo tipo de atención médica, medicamentos, estudios, etcétera, que no se relacionen con el accidente sufrido y motivo de esta acción. Por ejemplo, si yo tuve o estaba en las instalaciones de UAM y estaba jugando voleibol o básquetbol y me lastimé el tobillo, me lo esguincé, fui con el médico. Oye, doctor, pues sufrí un accidente, me tomó radiografías, me dio la consulta, me mandó receta, me puso una férula tal vez o me inmovilizó mi tobillo. Todo eso sí es procedente. Lo que no es procedente es de que, oiga, pues fíjese, doctor, que aprovechando el viaje, pues traigo, fíjese que traigo una gastritis, una irritación en el estómago, unas agruras y entonces el médico indica, oiga, ¿sabe qué? Pues también le voy a dar su tratamiento para la gastritis. Ese medicamento ya no procede. Oiga, doctor, pues fíjese que también últimamente, como ya vienen los exámenes, estoy muy preocupado, traigo hasta colitis. Por tal motivo le vamos a dar su medicina para la colitis. Ese tampoco procede. Y esas enfermedades aledañas o anexas, por favor, van a consultar a su médico de confianza por esas enfermedades. Está bien, el punto es de que lo hagan en una receta, aparte de los medicamentos que se tengan que aplicar, para que no ustedes construyan castillos en el aire y piensen que la compañía les va a pagar esos medicamentos. Y eso suene a que la compañía no me cumplió. No, no le va a cumplir algo que no le ha prometido. Entonces, todas las medicamentos que no tengan que ver con su accidente, ni siquiera los procesen a cobro, porque no van a ser pagados. Bien. ¿Qué pasa con aquellos gastos que rebasan la suma asegurada de 39 mil pesos? Absolutamente muy sencillo. Ustedes serán responsables de liquidar esos gastos arriba de 39 mil pesos. A eso no hay vuelta de hoja.